Conjugada de un número complejo. Vamos colocando Z conjugada, así con su rayita. Ahora, para obtenerlo, solo le cambias el signo a toda esta parte, al que está con el I. ¿De acuerdo? Así que al menos 3 no le pasa nada. A esto le cambiamos de signo, ahora va a ser menos 2I. Y listo, ya está. No olvides que si acá fuese menos, abajo pondrías más.